Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y de Google porque el gigante de la tecnología ha presentado BART, un nuevo servicio de inteligencia artificial bastante parecido a ChatGPT. Esto es bastante interesante y activa una competencia emocionante por el mundo de las inteligencias artificiales. Vamos con la introducción del video y comencemos con este interesantísimo tema. Luego de varios meses de desarrollo, Google anunció el lanzamiento del que será su nuevo software de inteligencia artificial, que fue batizado como BART y que estará basado en el desarrollo de la guía llamada Lambda. Este avance estará integrado a los servicios del buscador y presentará a los usuarios información actualizada respecto a cualquier consulta que puedan realizar. Según Sundar Pichai, el CEO de Google y Alphabet, este nuevo servicio de inteligencia artificial que fue desarrollado por la compañía, estará abierto a más personas que tendrán la tarea de evaluar el funcionamiento del software con la intención de que posteriormente se aumente la disponibilidad de este programa. Como dijo, se trata de un modelo mucho más pequeño que requiere significativamente menos poder de cómputo, lo que nos permite escalar a más usuarios y más comentarios y retroalimentación. Como según dijo Pichai, quien además indicó que el software de inteligencia artificial tendrá altos estándares de calidad y seguridad para proteger a los usuarios de posibles malas prácticas o de información perjudicial. También complementó, es un momento realmente emocionante para trabajar en estas tecnologías, a medida que traducimos nuestras investigaciones y desarrollos en productos que realmente ayudan a las personas. Este es el viaje que hemos estado recorriendo con los modelos de lenguaje de gran escala. Hace dos años presentamos capacidades de lenguaje y conversación de última generación impulsadas por nuestro modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo o Lambda, en sus siglas en inglés, según explicó Pichai. BART tiene como finalidad combinar la amplitud del conocimiento del mundo con el poder, la inteligencia y la creatividad de los modelos de lenguaje a gran escala. BART se basa en información de la web para proporcionar respuestas actualizadas y de alta calidad. Asimismo, también explicó, BART puede ser un lienzo para la creatividad y una plataforma de lanzamiento para la curiosidad, ayudando a las personas, por ejemplo, a explicar los descubrimientos del telescopio espacial James Webb de la NASA a un niño de 9 años o aprender más sobre los mejores delanteros de fútbol del momento y así desarrollar sus habilidades. Por otro lado, a diferencia de otras compañías que ofrecen servicios similares, como OpenAI con ChatGPT, el modelo de la empresa de tecnología sí mostraría información que incluye acontecimientos o hechos recientes para aumentar la precisión de las respuestas que se genere al usar la plataforma. Vamos a ver qué beneficios tendrá la integración de BART a los servicios de Google, porque eso es tremendamente importante para los usuarios. Según Pichai, la tecnología está siendo aplicada con los programas Lambda, Palm, Imagen y Music LM, que funcionan como bases sobre los que se puede interactuar en servicios como el buscador de Google. Esta integración entre ambas plataformas permitirá a los usuarios acceder a datos más elaborados relacionados con el aprendizaje y la interpretación de los mismos que están disponibles en Internet. Aprender sobre un tema puede requerir mucho esfuerzo para descubrir lo que realmente las personas necesitan saber y a menudo quieren explorar una amplia gama de opiniones o de perspectivas, según indica el CEO. Además, Google indica que a partir de marzo próximo se iniciará la incorporación de desarrolladores, creadores y empresas para que puedan probar la inteligencia artificial de lenguaje generativo, inicialmente impulsada por Lambda para construir sistemas de inteligencia artificial confiable, en conjunto con otras compañías como Power, C3i y Antropic. También es importante conocer a quien despertó las alarmas en Google y les hizo adelantar los pasos con su inteligencia artificial, que no es otro que ChatGPT. Esta inteligencia artificial es una herramienta desarrollada como mencionamos por OpenAI que genera textos a partir de consultas o preguntas realizadas por los usuarios. Lo único que será necesario en estos casos es realizar una consulta o una búsqueda en la página web oficial del software y dar tiempo suficiente para que el sistema muestre un texto de extensión variable en el que se encuentran diferentes recursos de aprendizaje y de aplicación de la información, lo que en muchos casos ha generado bastante revuelo y suspicacias como por ejemplo en el mundo de la educación. Pero vamos a hablar de eso en otro video más en extensión. ¿Qué les parece este tema interesante de las inteligencias artificiales? ¿Ya las han probado? ¿Ya les han pedido texto? Los leo en los comentarios. Recuerden amigos que si les gustan los temas de la tecnología, el mundo de la información, del mundo que los rodea o del cuerpo humano, pueden tener información interesante cada día a día para entretenerse y aprender un poco más. Yo me despido por hoy y les deseo un muy buen día. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!